muy buenas amigos de nuevo estamos aquí con crypto blades hay un par de cositas que quería comentaros lo primero esta mañana vale después de pasar toda la noche el segundo que tengo aquí estaba con la estamina o el primero el primero perdón estaba con la estamina en 200 pero aún le quedaba hueco como que han alargado más la barra de acuerdo entonces creo que vamos a tener algo más de estamina tanto uno como otro no llegaban al final y aunque llegase este por ejemplo que estaba en 200 tenía hueco aquí es decir que podía seguir generando no sé si es un cambio que están haciendo otra cosa que he observado fijaos es he hecho dos batallas de acuerdo las dos de 160 de estamina vale aquí tenéis una y aquí tenéis la otra y si os fijáis me han dado 232 y 236 me han dado el doble de xp que normalmente si nos vamos a la calculadora vamos a ver por ejemplo calculadora vamos a ponerle aquí 236 dividido 4 batallas vale fijaos mandado me han dado 59 normalmente sabéis que nos dan 29 31 vale pues fijaos no han dado el doble así que vamos a poder subir los los soldados de nivel mucho más rápido esto por ahí que os lo quería enseñar vamos a cerrar esto vamos a cerrar esto también para comprobarlo a ver si me sale una buena batalla vamos a utilizar a este que tiene 40 tengo más de 40 puedo hacer una batalla vamos a ir a combate vamos a cambiar a 40 lo que volver a pinchar eso es un fallo que tienen siempre vale 40 vamos a coger la espada potente aquí lo tenemos contra fuego pero no me gusta mucho este no me gusta mucho vale no voy a luchar no voy a perder una batalla todos son imposible o no vale este podría ser pero no no me la voy a jugar con esta vale porque hoy va va todo bien dos batallas de 160 y las dos en positivo sigo sumando skill vale como podéis ver ahí y también me ha subido un montón con el xp aquí el tema de staking creo que ya estoy a punto mira ha subido otro poquito la gente está sacando skill vamos a irnos aquí vale fijaos tengo aquí 0 con 72 y en 5 horas lo podría sacar de acuerdo y aparte tengo aquí 0.09 más voy a esperar hasta tener 0.03 más o menos para para meterlo todo a staking y el tema de la calculadora vale fijaos que ahora mismo mientras no pierdas dos batallas de acuerdo a la tercera batalla ya sí que perdería yo ahora mismo ya llevo cuatro ganadas así que sería muy difícil hoy no no conseguir nada pero ya veis que todavía esto está bastante ajustado y estamos hablando de una espada de cuatro estrellas y de un jugador con nivel 21 si esto no nos llevamos al 1 vale solo vale incluso ganando todas solo ganarías 0.21 céntimos de dólar vale entonces ahí si tenéis que ajustarlo bien y fijaros si compráis los suyos que compréis por encima de 11 vamos a poner aquí 11 porque seguramente os dé un poquito más de margen no mucho tampoco vale y eso es lo que sacaríais con 4 de 11 y con una espada mínimo de cuatro estrellas para que lo tengáis en cuenta bueno pues nada más quería hacer el vídeo cortito para explicaros eso que han subido lo que es el xp las batallas me han ido bien la verdad vale así que bueno y ahí tengo algo de skill que va generando les el steak no mucho pero bueno va sumando menos da una piedra nos vemos en el próximo chao vamos a ver vamos a ver